Eniko Yury es la embajadora de Hungría. Hoy nos trae aquí a Marbella esta unión de Hungría con Marbella para mostrar todas sus costumbres, gastronomía y bueno, ya veis cuánta prensa y cuánto público asistente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge este proyecto de traernos aquí una parte de Hungría? Pues de veras estamos de visita aquí. Hungría viene a presentarse en Marbella, más exactamente en Puerto Banús, en el mercado gourmet de Ambrosía. La idea es que durante cuatro días en este mercado de gourmet, que fue inaugurado hace menos de un año, se sirven también platos húngaros y productos húngaros. Yo en la diplomacia conozco muy bien que en unos casos asuntos se resuelven mejor alrededor de una mesa de comedor, que solo negociando y con cosas muy oficiales, ¿no? Pues prácticamente estamos aprovechando de esta oportunidad de presentarnos a través de los sabores que ofrece nuestra tierra, nuestro clima. Venimos aquí con productos cárnicos, sobre todo productos de una raza muy especial, autóctona húngara, que se llama mongolitzó. Es un cerdo de raza autóctona húngara que existe solo en nuestra tierra. Parece un poco más a una oveja que a un cerdo y tiene carne de muy buena calidad. Hace 25 años, un empresario español con un amigo húngaro establecieron una empresa mixta para aprovechar de esta raza extraordinaria. Una parte de la carne se cura en España, sigue un método tradicional español, mientras que en Hungría se preparan cosas muy distintas en putidos ahumados. Así, la misma cosa, pero presentada en dos modos distintos, pero creo que con esto ampliamos el surtido gastronómico. En Marbella hay muchos húngaros, porque realmente hemos conocido a muchas personas. Así, pues no sé, creo que numéricamente no creo que sea una comunidad muy grande, pero sí que hay, y además Marbella es un centro turístico súper importante. Y claro, en el público muy internacional aquí hay unos quienes nos conocen ya bien y hay otros quienes no, pero a través de descubrir en Hungría los sabores, no solo los platos, pero también por los vinos, trajimos aquí vino tinto de Vinlaing y también el famoso Tokay, que el rey francés Luis XV llamó el vino de los reyes, rey de los vinos, porque le encantó. Es un vino dulce, de alta calidad, pero trajimos también secos de la misma región para poder presentar la variedad que saben estos vinos húngaros. Habéis pensado en todo, ¿no?, para ofrecer la gastronomía. Yo, sinceramente, me encanta vuestro gulás, que no lo hay en otros países, pero el gulás vuestro es el auténtico, ¿no? Sí, el gulás es el plato más típico, que es estrictamente una sopa. Mucha gente piensa que es un estofado, ¿no? Existe un estofado muy bueno en Hungría, pero la sopa es otra cosa. Aquí preparamos una gran cantidad en una olla tradicional. Esto se cocina también a fuego abierto, pero es que ya acabó y me dio vergüenza de no poder servirlo a todos los interesados, pero desde mañana en el mercado de Gourmet Ambrosia, en Puerto Banús, estará en el menú. Pues en los puestos del mercado se servirá guías como una chuleta de este cerdo curioso, mangaliza, también. Y bueno, también yo siempre he escuchado hablar del café de Budapet, que era también... Bueno, los cafés, no la bebida, ¿no? Porque, bueno, Hungría, pero el sitio, el bar, la cafetería, sí es tradicionalmente del siglo XIX, está muy relacionada con la cultura, con la literatura. Muchas obras literarias nacieron prácticamente en cafés. Nuestros mejores poetas, escritores, sobre todo al inicio del siglo XX, siempre se encontraron en los cafés y eran como talleres de importantes ideas, estos cafés de Budapest. Uno de los más famosos, el New York Cafe, el café de Nueva York, que creo que es uno de los cafés más impresionantes de nuestro continente. En estas jornadas, además de la gastronomía, vais a ofrecer bailes típicos... Pues baile no, pero música húngara sí, y además lo que os recomiendo es un pastel tradicional húngaro que se llama Kurtus Collage, un nombre muy complicado, pero un postre, un dulce muy sencillo, que es una masa que se enrolla en un pedazo de madera y a fuego lento, girándolo, se tiene que cocer y está súper rico con canela, almendra, nueces, hay varios sabores que se hacen aquí también en el mercado. Qué maravilla, ¿verdad? Que quiero daros la enhorabuena. Y tengo entendido que vais a sortear un viaje a Hungría. Exacto, exacto, entre todos aquellos quienes participan en las catas de hoy y en la presentación turística mañana, pues vamos a sortear un viaje para dos, de dos noches, vuelo directo desde Málaga, en Budapest, con dos noches incluidas. Bueno, yo me apunto para hacer un reportaje de Hungría, señora embajadora. Muchas gracias por atendernos, de verdad, felicidades por esta ponencia aquí en Marbella. Muchas gracias por su interés y que vengan todos los interesantes para saborar estos productos que ofrecemos. Gracias.